El Tecnólogo en Telecomunicaciones es un programa de 7 cuatrimestres donde los estudiantes se expondrán a diferentes tecnologías en el área de las telecomunicaciones. Podrán aprender acerca de comunicaciones móviles, telefonía fija e inalámbrica, antenas, sistemas satelitales, fibra óptica y también inteligencia artificial y machine learning aplicada al área de las telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana avanza rápidamente y ustedes se podrán insertar en diferentes puestos de trabajo en la parte de operación, diseño y mantenimiento de diferentes tipos de tecnologías en el área de las telecomunicaciones. Les esperamos en este programa.